Hola, ¿qué tal mi gente de Noticiero Digital? Mi nombre es Alexander Huchman, conductor del programa Ritmo y Bienestar, que sale todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de la señal de Pacífica 90.7 FM. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer aniversario hoy sábado 27 de noviembre, acá la de espacio del Centro Comercial San Ignacio con los diferentes instructores, colegas, nuestros anunciantes, todas esas personas que durante este año han dado su voto de confianza en nosotros. Muchísimas gracias, siempre el mensaje es tener calidad de vida, hacer ejercicio, salir del sedentarismo y activar nuestro cuerpo a través de la actividad física. Si aún ustedes que me están viendo no han venido, no han participado, tienen chance de venir y disfrutar las diferentes disciplinas que tenemos el día de hoy, de compartir con nuestros aliados y recuerden traer juguete o un cuento para ser donado a dos comedores populares el próximo día 23 de diciembre. Un evento organizado por la Fundación Valores con Glamour. Gracias, Pacífica 90.7 FM de Noticiero Digital y sintonizanos todas las mañanas de 6 a 7 de la mañana por la señal de Pacífica 90.7 FM, arroba ritmo y bienestar radio y arroba Alex, piso abajo 10 HG, y arroba Valores con Glamour. Muchísimas gracias por acompañarnos por este gran primer aniversario.